Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir Y it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso 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 All she wanna do is just this Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' darle así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga Así como ves Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir Y it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this One, two, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso 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 All she wanna do is just this Soltera Se queda Ahora se come El que ella quiera Lo dejó Porque no se dejó Se puso pa' la vuelta Ahora fue que apretó Ella está deliciosa Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo Y tú eres peligrosa Mami Anda en la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos Ya te olvido Uno, dos, tres, avanza Left, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this TAC 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 Gracias por ver el video.